Música Hace pocos años el presidente de la república dijo que había que empezar a escribir la nueva historia de Venezuela porque la historia venezolana está escrita a partir de la llegada del blanco al continente y se olvida de la indianidad eso pasó en abril y tenemos un abril en el 2002 cuando ellos quisieron ponernos el sistema de encomienda nuevamente con Pedro Carmona Estanca Música resulta que el casite tiene una noche trágica en abril de 1568 y Chávez tiene una noche trágica en abril del 2002 en aquella el hombre desaparece en esta casi Chávez desaparece aquel lo traicionó un casita indígena a cambio de la libertad que se la cambiaron por el empalamiento a Chávez lo traiciona un hermano de sangre un traidor guayú llamado Manuel Rosengo en otra oportunidad terminaremos de decir quién es Hugo Rafael el pueblo común necesita que es alimentarse no sólo a través de una pantalla de televisión porque si bien es cierto que yo puedo tener venezolana de televisión puesta todo el día oye no me va a alcanzar el tiempo entonces para las otras cosas que yo hago como trabajar y en fin vivir pues así que el espacio yo quiero reivindicar el espacio como un espacio de encuentro de los días domingos ¿por qué no? este espacio nos pertenece a las 24 horas del día y no se trata de un espacio muerto donde aquí la persona se dirige a tomar una camioneta a su destino, su casa, etc. lo importante es que tenga conciencia de que este espacio es su espacio si cambiamos el modelo ¿verdad? a lo cultural podemos avanzar o sea yo creo que la parte cultural es muy importante como decía acá anteriormente hay sectores privados hay empresas privadas por ejemplo un centro comercial nosotros utilizamos siempre ese modelo la cultura es importante la conciencia entonces no es un problema solamente de las paredes también es un problema de seguridad pública y de salud pública tanto de los usuarios y las usuarias de este terminal como de los mismos trabajadores si descansan las costillas mientras el palo va y viene la cultura de los호�os que la gente va beber